Muy buenas amigos, una vez más con ustedes, ya estamos iniciando una entrega más de América Con nuevas informaciones, nuevos temas para debatir aquí en el análisis y así sucesivamente Señores, vamos a iniciar con una queja en Nueva York de muchos peatones y también de muchos taxistas En fin, dueños de vehículos que transitan por las calles de Nueva York Y dicen ellos que hay mucho obstáculo en la calle La realidad es que ustedes recordarán que cuando inició la pandemia buscando medidas Para que las personas puedan comprar su comida o puedan ir a un restaurante que se le permitía al aire libre Pues pusieron algunas casetas tanto en las aceras como muchas calles que incluso cerraron Ahora están exigiendo en Nueva York que ya es hora de que quiten estos locales en las aceras y en las carreteras Porque es un obstáculo, porque ya los restaurantes pueden vender y pueden recibir al público en sus locales A lo interno de sus locales Bueno, esta es una situación que medio hasta apretada para la ciudad Porque también los dueños de restaurantes dicen que hay que dejarlos así Porque ellos hicieron una inversión cuantiosa Bueno, señores, yo tengo una historia y con esto voy a iniciar América al Día La iniciativa de Open Restaurant de Nueva York Que inició en el 2020 como forma de permitir a los restaurantes de dicho estado Colocar carpas u otro tipo de locales en las calles y aceras Desde que inició la pandemia Ante las restricciones que incluyó el cierre de negocios Ahora están siendo rechazadas Y ahora una nueva demanda se les impuso Dicen muchos neoyorquinos que ya es tiempo que estos negocios Principalmente de comida que están al aire libre en el estado de Nueva York Y que son mayoritariamente latinos No tienen necesidad de obstruir el paso de peatones Porque ya pueden atender a sus clientes en sus locales principales libremente Cabe decir que la demanda inició en el 2020 Y ha beneficiado a 12 mil comercios de comida Y dicen principalmente Transountains Ya no es necesario Y solo sirve para quitar espacio público Y además generan desorden Y peor Ponen en riesgo la vida de los peatones Que muchas veces tienen que tirarse a la calle Porque no hay espacio en las aceras Y para el cruce de vehículo También ha sido un obstáculo Ya que muchos están en medio de la calle Sin mencionar el cierre de algunas En su totalidad para beneficiar a dueños de restaurantes Cabe recordar Que en los momentos más duros de la pandemia del COVID-19 La creación del programa Open Restaurant Fue un salvavidas para comerciantes latinos Sin embargo Ya no hay restricciones Y la mayoría de los neoyorquinos Piden que quiten la iniciativa Open Restaurant de Nueva York Porque ya no es necesaria Y solo es un verdadero obstáculo Vanessa Vásquez América al día Bueno La iniciativa Open Restaurant Ustedes recordarán Que fue una solución en el 2020 Realmente Muchas personas que estaban en cuarentena Y querían ver un alivio Querían salir a comprar comida Y así sucesivamente Encontraron esta iniciativa Para lograr sus objetivos Y no sentirse tan encerrado Por las restricciones del coronavirus Pero hoy Ellos dicen Ya no tenemos ese encierro Ya estamos todos libres A pesar de que hay coronavirus Y que en Nueva York se han visto nuevos casos No es lo mismo ni es igual Pues ya es momento Que también esta parte vuelva a la normalidad Para que los vehículos transiten libremente Para que los peatones no se arriesguen Porque ellos dicen que en la acera Muchas veces estos locales Hacen que los peatones Cojan la calle Y es un riesgo para ellos Bueno señores La realidad es que esto también Ha traído mucho acúmulo de basura Según dicen mucho Pero hay que escuchar a los dueños de restaurante Como nos van a compensar Con esta inversión O con este gasto exagerado Que se hizo con estos locales O estas carpas Que ellos pensaron que nunca se la iban a quitar Porque de verdad que hay unas que si son muy caras Aunque otras sean menos costosas Pero hay muchas que se hizo mucha inversión Hay que ver Y la ciudad debe de buscar una solución A esto Porque realmente señores Tanto tiene la razón el uno como el otro Hay que buscar el término medio Para buscar una solución a esto Porque van a seguir protestando Porque van a seguir exigiendo a la ciudad Que resuelva este asunto Señores nos vamos a una pausa Y cuando retornemos Tenemos más informaciones En América al Día El COVID-19 todavía está aquí Podemos tomar medidas para protegernos Durante nuestras actividades diarias Usar una mascarilla en lugares cerrados O si te sientes enfermo Vacunarse y recibir una dosis de refuerzo Hacerse la prueba si tienes síntomas O has estado expuesto Obtener una evaluación médica Para recibir tratamiento si tienes COVID-19 Podemos hacerlo Nueva York Para más información visita nyc.gov-health-coronavirus Aquí está señoras y señores El Puente de Limón Que cuando el candidato Era el candidato El Presidente de la República Vino y nos dijo ahí Que si ganaba la presidencia Nos hacía el puente Así que hoy Compañeras y compañeros Estamos en presencia Del señor Presidente de la República Y esta no va a ser la última vez Porque habrán otros proyectos A los cuales Él va a venir Y nosotros Siempre estaremos a su lado Con las modificaciones Realizadas por la Cámara de Diputados El Senado de la República Convirtió en ley El proyecto de extinción de dominio Que tiene como propósito El decomiso de los bienes adquiridos De forma ilícita Aprobada la iniciativa Fue remitida al Poder Ejecutivo Quien la promulgó En un acto público En el Palacio Nacional Al que asistieron Los presidentes De ambas cámaras legislativas Alfredo Pacheco Y Eduardo Estrella Así como diferentes legisladores Representando las diferentes bancadas En otro orden El Pleno de la Cámara de Diputados Aprobó numerosas iniciativas En varias sesiones Diferentes comisiones Se reunieron durante la semana Y se realizó un seminario Sobre derecho notarial Impartido por el Colegio de Notarios Además Se entregó un reconocimiento A Álvaro Alvero Hijo Por su destacada trayectoria profesional Como comunicador Y otro al pediatra Juan Tapia Mendoza Radicado en Nueva York Por sus servicios A la comunidad hispana Reconocido como el grafitero Que se convirtió en doctor Cámara de Diputados De la República Dominicana El gobierno dominicano Que preside Luis Abinader Tendrá voceros en el exterior Los que se encargarán De dar a conocer Las obras realizadas En todo el país Una delegación vino a Nueva York Desde la República Dominicana Encabezada por el director De medios de la presidencia Federico Reynoso Quien juramentó A los hombres y mujeres Que en lo adelante Los 2.094.000 dominicanos En el exterior Y sobre todo Los 862.307 de Nueva York Estarán informados Y orientados Sobre las ejecutorias Del gobierno La juramentación La juramentación De los voceros Del gobierno En Nueva York Estuvo a cargo De Federico Reynoso Quien aseguró Que tendrán a su cargo Dar a conocer Las ejecutorias Del presidente Luis Abinader A la diáspora Residentes en Norteamérica Reparamos un programa Se lo presentamos Al presidente de la república Y le dio la aprobación Cuatro objetivos principales Nos planteamos Que debíamos lograr Para que la comunicación Gubernamental Tuviera un efecto positivo En cada uno De los dominicanos O sea Pensamos En todos los dominicanos No importando El lugar Donde se encuentre Donde viva La juramentación Se realizó En el consulado Dominicano En dicho estado Donde asistieron Autoridades Y representantes De la comunidad Quisqueyana En la Gran Manzana Dirigida por el ingeniero Eligio Jaques Quien valoró La iniciativa Juran ustedes Proyectar En los medios De comunicación Existentes En el estado De Nueva York Las ejecutorias Del presidente De la república Que lo hacen En beneficio De todos los dominicanos Sin importar Donde residan Y que prácticamente También Las ejecutorias Del consulado Dominicano De Nueva York Ustedes En los medios De comunicación Como voceros Vayan Y puedan defenderlo ¿Señor? Jurada Y jurada Si así lo hacen Que el presidente De la república Que los dominicanos Presidentes En la república Y en el exterior Se tomen cuenta De lo contrario Que ellos mismos Los hijos Están ustedes El funcionario Dijo Que ahora Los dominicanos Del exterior Conocerán Al máximo Y objetivamente Las acciones Del gobierno De la república Dominicana Y que el objetivo Del primer Mandatario Dominicano Es mantener Su gobierno Cerca de los ciudadanos Tanto dentro Como fuera Del país Vanessa Vásquez América al Día Muchas gracias Por continuar Con nosotros Bueno Tenemos a Junior Betances Aquí conmigo Ya conectando Y en la calle Es el hombre Que más anda Sí, sí Buenas tardes Buenas tardes Para todos los televidentes Que se mantienen ahí En sintonía Con nosotros Y la televisión Ha cambiado Ya el saco Y la corbata Hay que dejarla a un lado No, ya, ya Ya las cosas Son joviales Y ese calor Que hacen en Nueva York ¿Tú crees Que es para ponernos De que saco Corbata? No Hace bastante calor También en Washington Está haciendo mucho calor Específicamente En la Casa Blanca Porque tú sabes Que hay una tensión fuerte Entre Taiwán China Y Estados Unidos Eso está caótico La visita de Pelosi A Taiwán Ha despertado Muchas incertidumbres Pero ojalá Que esta gente Se pongan de acuerdo Porque no queremos problemas No queremos conflictos Ya es suficiente Con lo que tenemos Y con lo que nos ha tocado Así mismo Ojalá que se tomen una bóscar Tanto la Pelosi Como el presidente de Taiwán Eso lo estamos esperando todos Se pongan de acuerdo Aquí no queremos libros Aquí no queremos educación Comida Y estar tranquilos Ay Y hablando de eso Junior Ay disculpa los bigotes Que ahora se me ha puesto Un efecto Que me pone esta sombra negra Aquí no ha habido forma De quitarlo Pero tenemos que Salir al aire Pero te ve bonita Esa es la modernidad Ah bueno Pues vamos a dejarlo ahí Sobre todo en el análisis Porque nada En el análisis No te me afeite Déjatelo ahí Bueno Me lo dejo ahí Si tú lo dices Junior Entrando Saliendo de una Y entrando en otra Hay problema ahora Porque están exigiendo A Nueva York Que quite esas carpas Que pusieron en las aceras Que antes fue la solución Para poder comer En los restaurantes Tú sabes Que pusieron las carpas Porque no se podía entrar A lo interno Pero ahí Al aire libre Pues podíamos comer Y así sucesivamente Algunas calles Que se cerraron Ahora están diciendo Que lo quiten Que ya está bueno Porque eso fue en el 2020 Y aunque siguen con la pandemia Pero ya no hay restricciones Todo asunto Todo asunto De lo que conviene Y lo que no conviene Gobernantes y gobernados Yo creo que Hay Hay lugares Donde realmente conviene Porque hay restaurantes Que no tienen El espacio físico amplio Y esta anexión Pues le amplía Su modo Sí Su modo viviendo Pero hay sitios Donde obstaculiza El tránsito Del peatón Entonces en ese sentido Yo entiendo De que La ciudad de Nueva York La gobernadora Tiene que sopesar Los pro Y los contra Para que una parte De los comerciantes No salgan No salgan afectados O sea yo creo Que ahí debe de sopesarse Bien la situación Analizar bien Porque el objetivo Es que el comerciante Pueda hacer su negocio Como dice Así es Y que no Que la ciudad No tome No utilice El elemento De su fuerza Como medida De coerción Para decir No esto no se puede Que se sienten En las mesas De las negociaciones Que discutan Las cosas Y que se lleve Que se llegue A una feliz conclusión Porque hay dueños De restaurante Que le conviene Esta expansión Porque no tienen Mucho espacio A lo interno Pero hay muchos Peatones Que no le conviene Que se queden en la acera Porque tienen que bajar A la calle Y ponen mucho riesgo Tú sabes que Sobre todo En la Gran Manzana Hay muchos Soferes Que son imprudentes Y que no le importa Y muchas veces Tú no puedes caminar En la acera Precisamente Porque hay una De esas carpas Precisamente Y también Esta carpa Ha sido utilizada En la época de invierno Específicamente Por ciertos indigentes Que la utilizan Como elemento de refugio Entonces esto ha traído Esto ha traído Un problema Yo entiendo Que la gobernadora Tiene que sopesar Esta parte A ver qué conviene Qué no conviene Afecta a los peatones Es una realidad Pero también Si le quitan Estos espacios A algunos restaurantes Van a perder ingresos Porque no van a tener amplitud O sea Todo esto Hay que sopesarlo A ver lo que realmente Hay bien ¿Cómo es? Hay que pensarlo Muy bien Porque realmente Hay que buscar Como dije yo Anteriormente El punto medio Para que nadie Salga perjudicado Junior Gracias por el tiempo No, no Gracias a ti Araceli Vamos a felicitar A la gente Que organizaron El desfile dominicano Un desfile muy concurrido Muchas personalidades Muchos artistas Un apoyo Estricto A todos los dominicanos Felicidades A Felipe Febre Por su organización 33 aniversarios Y ahora esperemos El próximo desfile Que es el desfile De Manhattan Así mismo Es el 14 Ahí estaremos Bueno Junior Muchas gracias Vámonos ahora Precisamente a Quisqueya Porque ahí Tenemos las informaciones O mejor dicho Un resumito De las principales informaciones Ahí si hay lío Así es que ya tú sabes Gracias Por la participación Salud Pública Notifica baja en contagios Para el COVID-19 El ministerio notificó 619 nuevos contagios 153 menos que los 772 registrados A la víspera Y ninguna defunción Por esa causa El total de muertes Por el COVID-19 En el país Es de 4.383 El 24.62% De los cuales Eran hipertensos Y el 15.90% Diabéticos Entre los infectados Hay 3.076 Trabajadores De la salud 3.698 Embarazadas Y 79.453 Menores De 20 años En República Dominicana Hay disponibilidad De 2.373 Camas Para pacientes Por el COVID-19 94 de las cuales 4.0% Están ocupadas Y por otra parte Acuerdan regular Construcciones En la ciudad De Santo Domingo La Alcaldía Del Distrito Nacional Y la Asociación Dominicana De Constructores Y Promotores De Viviendas A Coprovi Firmaron un acuerdo Para hacer cumplir Las normas De construcción En la ciudad Las autoridades Del ayuntamiento Dijeron que Con el cumplimiento De esas reglas Se busca apoyar A los ciudadanos Que se encuentren En situaciones De vulnerabilidad Y proteger Los espacios Públicos Por su parte El presidente De A Coprovi Jorge Montalvo Destacó Que este es Un logro Fruto de un trabajo De dos años Junto a la alcaldía Que no solo Proporciona Las reglas claras Para los constructores Sino que hace Una mejor ciudad Para todos Y por último Dicen autoridades Que negligencia De padres Es principal Causa de violencia En los barrios Dominicanos Un 53% De agentes De la policía Opinó Que la negligencia De los padres Es la principal Causa de violencia En los barrios Según un estudio Del Instituto Dominicano De Desarrollo Integral La investigación Que contó Con el apoyo De la Agencia De Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional Fue realizada En 18 barrios Incluidos Villa Consuelo Capotillo Guachupita Gualei Las Cañitas Villajuana Dicha investigación Titulada Conociendo la realidad De los jóvenes En los barrios Carenciados De la zona norte De Santo Domingo Establece que Para disminuir La violencia Y los niveles De criminalidad Se necesitan Acciones participativas E innovadoras Es todo lo que Tengo por el momento En cuanto a República Dominicana Vanessa Vásquez Les informó Bueno Estas fueron Las principales Informaciones Desde la República Dominicana Señores Nos vamos A nuestra Segunda pausa Cuando retornemos Cuídese del calor Nosotros tenemos Una historia Porque viene por ahí O desde ya Un calor Extremo Por encima De los 97 grados Fahrenheit Pausamos Y cuando retornemos Tenemos algunas medidas Que debe de tomar Aquí está Señoras y señores El puente De limón Que cuando El candidato Era el candidato El presidente De la república Vino y nos dijo Que si ganaba la presidencia Nos hacía el puente Así que Hoy compañeras Y compañeros Estamos en presencia Del señor presidente De la república Y esta no va a ser La última vez Porque habrán Otros proyectos A los cuales Él va a venir Y nosotros Siempre estaremos A su lado El COVID-19 Todavía está aquí Podemos tomar medidas Para protegernos Durante nuestras Actividades diarias Usar una mascarilla En lugares cerrados O si te sientes enfermo Vacunarse Y recibir una dosis De refuerzo Hacerse la prueba Si tienes síntomas O has estado expuesto Obtener una evaluación Médica Para recibir tratamiento Si tienes COVID-19 Podemos hacerlo Nueva York Para más información Visita Con las modificaciones Realizadas por la Cámara de Diputados El Senado de la República Convirtió en ley El proyecto De extinción de dominio Que tiene como propósito El decomiso De los bienes Adquiridos De forma ilícita Aprobada la iniciativa Fue remitida Al Poder Ejecutivo Quien la promulgó En un acto público En el Palacio Nacional Al que asistieron Los presidentes De ambas cámaras Legislativas Alfredo Pacheco Y Eduardo Estrella Así como Diferentes legisladores Representando las diferentes Bancadas En otro orden El Pleno de la Cámara De Diputados Aprobó numerosas Iniciativas En varias sesiones Diferentes comisiones Se reunieron Durante la semana Y se realizó Un seminario Sobre derecho notarial Impartido por el Colegio de Notarios Además Se entregó Un reconocimiento A Álvaro Alvero Otro hijo Por su destacada Trayectoria profesional Como comunicador Y otro al pediatra Juan Tapia Mendoza Radicado en Nueva York Por sus servicios A la comunidad hispana Reconocido como El grafitero Que se convirtió En doctor Cámara de Diputados De la República Elegir productos De calidad En el supermercado No es un juego De niños Si no tiene Nuestro loguito No lo pongas En el carrito Cuando veo El logo De Sibaumid Me siento tranquila Porque sé Que estoy llevando A casa Un producto De mucha calidad Cuando compres Embutidos Piensa siempre En la salud De tu familia Y busca Los productos De Sibaumid Y recuerda Si no tiene Nuestro loguito No lo pongas En el carrito Sibaumid Product Tradición de calidad Hi, I'm Dr. Ashwin Vassan The city's health commissioner And I'm Dr. Torian Eastdoin First deputy commissioner And chief deputy officer At the health department We're both doctors And fathers of young children And when it comes To our children's health Let's keep them safe From COVID-19 So they can keep Being kids Vaccination Is the best defense Against COVID-19 And saves lives And now vaccines Are available For children Under 5 years of age Talk to your pediatrician About the best vaccine For your child For more information About vaccines Visit nyc.gov Clash COVID vaccine Or call 212 COVID-19 Con la colina chipping Tu envío es sumamente cómodo Y puede llegar tan lejos Y puede llegar tan lejos Como tú quieras Seguridad y rapidez Envíos a toda la República Dominicana Desde New York New Jersey Pensilvania Maryland Washington Y otros Envíos de cajas Tanques Carros Mudanzas Y mucho más Entregamos de 18 a 21 días Sumamente cómodo Informes a los teléfonos 718-701-4347-860-326-0736 Y al 1-800-969-5612 Tu envío es más seguro Con la colina chipping Gracias por mantenerse ahí Advierten las autoridades de Nueva York Y algunas zonas Que la comunidad Mejor dicho La población neoyorquina Debe de mantenerse alerta A este calor extremo Esta semana Vienen altas temperaturas Y usted debe de cuidarse Porque recuerden señores Que el calor Ha cobrado vida Ya Si señor En el mes de julio Murieron unos Unos cuantos Por el calor Extremo En Nueva York Tenemos la historia Las autoridades Alertan a la población Neoyorquina Por el calor Extremo Que impactará A dicho estado Durante toda la semana La temperatura Subirá A más de los 97 Fahrenheit 36 grados Celsius Y subiendo Se perfila Igualmente Con altas temperaturas Incluso Peor el jueves Y viernes De esta semana Cabe decir Que según las autoridades Varios residentes En la ciudad De Nueva York Murieron Debido a la ola De calor Que sumó Varios días Con temperaturas De más de 90 grados Fahrenheit La realidad Es que la oficina No dio a conocer Ningún detalle Sobre las víctimas Por privacidad El departamento De manejo De emergencias Recuerda Que la combinación De calor Y humedad Puede ser Peligrosa Especialmente Para personas Con problemas De salud Y se han activado Centros De enfriamiento Con aire Acondicionado Y piscinas Con acceso Gratuito Vanesa Vásquez América al día Es que hay muchas personas Que tienen problemas De salud Esos problemas Cardiovasculares Aquellas personas Que sufren de asma Aquellos Hipertensos Aquellas personas Que tienen Muchísimas Complicaciones Señores Se exponen Mucho Cuando viene Este calor Extremos Extremos Esta alta Temperatura Que realmente Ya lo he dicho Ha cobrado La vida De muchos New York Aquino Aprovechen Esos espacios De enfriamiento Aprovechen No abran Las pompas Pero si encuentran Por ahí una abierta Pues mojese Y moje su vehículo También Recuerden Señores Que esto No es permitido Pero ustedes Saben Que en tiempo De calor Pues muchos Aprovechan Y lo hacen Aún sabiendo A lo que se Exponen Pero este calor Señores Hay que buscar Agua Por donde Encuentren Así es Así es que Las autoridades Vamos a A cogerlo Medio Easy Medio Tranquilito Porque la situación Con esta alta Temperatura No está nada fácil Y las personas Reitero Con complicaciones Con alguna condición De salud Son los más Vulnerables Con este calor Extremo En Nueva York Bueno También otros estados Cuídense del calor Señores Porque es que Este mes No es fácil Este mes Es bastante Caliente Pero por ahí Ya se acerca El frío Y muchos Dicen que En Nueva York Siempre hay Mucho con demasiado Así mismo Es mucho calor Cuando es Verano Y mucho frío Cuando es invierno Bueno La verdad es Que hemos aprendido A vivir con esto Pero hay personas Que no aguantan Estos excesos Así mismo es Por eso deben de cuidarse Si se siente mal Vaya al médico Llame su médico Y así sucesivamente Llame al 311 Al 911 Pero busque ayuda Viene Reitero Un calor Extremo Desde ya se siente Y usted debe de estar Prevenido Así mismo Recuerden los espacios De enfriamiento Esto resuelve Mucho De verdad que si En Nueva York Nos vamos por hoy Mañana los espero Nueva vez En América Alcaldía Su servidora Aracelis Carvajal